Yo soy de Costa Rica y mi equipo es el color celeste y en realidad llegué aquí mágicamente porque un día una amiga me dijo que por qué no escribía un libro y ese mismo día en la tarde recibí un correo tuyo en el que me decía, ¿me gustaría escribir un libro? y de una vez contesté que sí. Para mí esta experiencia ha sido excelente porque pensaba y se ha creído siempre que la experiencia de escribir un libro es muy difícil y de hecho es cuando no tiene uno el conocimiento pero con el apoyo que he recibido de ustedes me ha sido relativamente fácil. Eugenia tuvo tiempo, a mí cuando la gente me dice no tengo tiempo, yo digo te administras mal el tiempo, el tiempo existe, todos tenemos 24 horas, si tengamos dinero o no tengamos dinero y vivamos en el país que vivamos todos tenemos 24 horas siempre, pero Eugenia tuvo capacidad de crear 6 hijos, crea a los nietos y aparte ayuda a la gente a crecer y aparte escribe libros, eso es lo que quiero un poco mostrarle al mundo de que estamos integrados nosotros, de que estamos hechos, no somos personas que estamos encerrados en una biblioteca ni nada por el estilo, somos gente normal que encuentra el tiempo de escribir y de sacar de adentro lo que cada uno tiene, todos tenemos un libro adentro y Eugenia aparte de cuidar sus hijos, de criarlos, de hacerlos grandes, de que les den nietos, también escribe libros y también ayuda a los demás y también tiene capacidad de generar y eso para mí es muy importante. Bueno, porque eso es lo que he aprendido a través de toda la vida, a que si yo me lanzo a lograr lo que quiero es la única forma de que lo voy a conseguir, si me quedo solamente esperando lo que puede pasar, pues ahí me quedaré, soñando ha sido una gran experiencia, he aprendido muchísimo con esta nueva perspectiva, aprender a aceptar, a tolerar, a ver la grandeza del otro en cada actitud, en cada situación, en cada momento, aprender a tener paciencia, no aprenderla, tenerla, sino experimentarla, ejercitarla aún más, o sea que para mí esto ha sido una experiencia única, inigualable, he crecido muchísimo como persona, como profesional, me siento en un momento de mi vida muy agradecida con el universo, con Dios, con César, con Pil, de darnos esta oportunidad porque yo les compartía otro día de que todo empezó, yo toda la vida tuve mi sueño de escribir desde niña, pero por muchas circunstancias de la vida pues se quedó solamente en la nubecita ya con el sueño pintado, de ahí no pasó, pero cuando empecé a hacer coaching desde el año pasado, empecé a conectarme con mi esencia, conmigo misma, empecé a mirar que la vida tiene cosas tan maravillosas y que es posible aún a nuestra edad ya madura de poder hacer lo que de pronto en nuestra juventud no logramos, entonces yo me fijé a una meta en diciembre en mi proyecto de este año, de que para los finales de este año, o sea para el mes de noviembre, yo más o menos ya iba a empezar a escribir mi libro, porque tengo otros proyectos que estoy igual sacando con estos, entonces yo decía bueno, eso va a ser para el final, pero resulta que me encanta una frase de Luisa Haidt donde dice que es algo inimaginable, lo grandioso que es el universo, cuando uno lanza algo que quiere hacer, cuando uno manifiesta lo que uno quiere hacer, el universo se encarga de ponerlo todo en el lugar que es. Yo soy de Argentina, de Mendoza, y a ti Phil te conocía hace mucho por internet, y cuando salió lo del libro, como la mayoría, todos queríamos siempre en el fondo el dicho ese famoso que es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, y bueno, yo quería también escribir un libro y no lo tenía escrito, por primera vez estoy siendo escritor, he sido un investigador de toda una vida, he estudiado mucha ciencia, como cerca de las 18, y bueno, tengo un don que por las investigaciones he creado un método propio y saco los dones de las personas, y quería hacer un libro, pero cuando empezó, gracias a Luz, del equipo amarillo, que ahí está, y también a ti, a César, y porque nuestro grupo fue uno de los que más desertores tuvo, empezamos siete y terminamos cuatro, y bueno, y en algún momento nos pinchó, nos pinchamos el grupo, pero después justamente como hablaban recién las chicas anteriores, yo, el universo cuando uno programa algo pone alfombra, no es simplemente estirar la mano y agarrar lo que uno quiere, ¿no? Porque siempre el universo, cuando uno tiene una necesidad, ya el universo lo proveyó. Entonces, sabiendo esas cosas, seguimos, y gracias a Luz, que yo la parte tecnológica siempre te decía a ti, Phil, que hace como cinco años que te conozco por internet, pero no podía hacer mi página y qué sé yo, y bueno, y pusiste mucho apoyo, muchas cosas, y bueno, y lo hemos ido logrando, así que estoy contento porque lo hemos prácticamente terminado, faltan algunas cositas del libro, pero ya esta mañana estuvimos reunidos, lo del grupo amarillo, con Luz y Aníbal, faltó uno solo nada más, y ya hemos puesto la fecha para terminarlo, así que, para entregárselo a César, así que el 7 de septiembre ha sido la fecha que te lo vamos a entregar, César, ya que estás acá. Qué rico verlos, escucharlos. El viaje inicial, querer escribir un libro, el sueño de muchos, el sueño de todos acá, y uno cree que sabe muchas cosas, pero llegó la invitación de Phil acerca de escribir el libro, y yo pensé, esta es mi oportunidad, era lo que había buscado toda la vida, me inscribí a este programa, pero realmente no pensé que fuera a encontrar lo que encontré, o sea, no me imaginaba este mundo. Y quiero empezar diciéndoles este mundo con una frase, y se llama, No quiero cambiar. Tiene que ver con el título del libro que hace parte del equipo rojo. Así se llama, No quiero cambiar, despierta tus locos sueños. Porque cada uno llevamos en nuestro interior ese deseo de cambio, pero no nos atrevemos a cambiar. Hay una vocecita interior que nos dice, no, no cambies, no hace falta, te incomodas. Aquí realmente nos incomodamos, porque empezamos a descubrir cosas nuevas, aprender a manejar el hangout, aprender a interactuar con personas. Yo he querido escribir siempre, pero solito acá en mi habitación, y esto es una experiencia diferente. El libro nuestro del maravilloso equipo rojo, gracias a Dios, por fortuna, empezamos ocho, terminamos ocho. Aprendimos a tolerarnos, aprendimos a comprendernos, a apoyarnos. Cada uno tuvo sus dificultades, pero nunca las discutimos, nos encargamos de apoyarlo. Entonces ahora el libro está listo para entregárselo a César la próxima semana. Luis Antonio Chacón, que también lo conocí de este taller, y de repente es lo que Universal también me trajo a mí, porque me está apoyando en casi todo con los shows, lanzando con este nuevo modelo de negocio, y yo personalmente estoy muy agradecido de conocerte, Luis. Igualmente. Y algo de lo que más rescato de todo esto es realmente el conocer a tantas personas y realmente, bueno, y conocerte a vos, que un día simplemente nos contactamos por Skype y empezamos a, empezaste a ayudar con un proyecto personal y empezamos a hacer cosas juntos y me encanta todo lo que ha pasado. Y algo que me parece que podemos también ver de toda esta interacción es que mucho se habla en Internet y cuando hablamos de todo esto, del marketing en Internet y de la gente que estamos tratando de hacer cosas en Internet, se habla mucho de la competencia. Y yo creo que aquí lo realmente pasó más de una teoría a realmente poder ver que eso es cierto. O sea, de cómo realmente el trabajo en equipo es una tendencia mundial, que es algo que realmente da sus frutos, porque aquí empezamos simplemente con la expectativa de cada uno, probablemente nosotros quería escribir un libro personal, y resulta que se transformó en un montón de cooperación entre compañeros. Ahora lo mencionaba Jairo, de cómo sentimos alegría de cuando vemos que un compañero lanza su show, que un compañero lanza, está hablando de cómo están terminando su libro. Estas reuniones del equipo Arcoiris que hemos llamado, a mí me parecen fabulosas y a veces no puedo coincidir porque es la hora en que estoy también haciendo mi programa en vivo, pero me quedo hasta tarde viendo la entrevista porque me encanta ver todo el crecimiento personal y el crecimiento como equipo de cada uno de los equipos que está escribiendo su libro. Yo creo que ha sido una experiencia realmente fabulosa y con una expectativa de replicación muy grande, porque yo creo que mucha gente quiere realmente escribir un libro. Cuando uno hace coaching, es una de las metas que mucha gente le comenta. La verdad que es una persona con un corazón tan grande que lo podemos sentir por todo el mundo. También un coach, también una emprendedora que tenía mucho éxito en el mercado de negocios. ¿Y qué te trajo aquí Luz? Hola Phil, hola a todos. Bueno, me trajo aquí el sueño de mi vida. Desde que era muy niña quise escribir. Yo cuando era pequeña en mi casa no hubo televisor, sino hasta que fue como 10 años. Y entonces mis mejores amigos fueron libros. Y ahí creo que surgió el sueño de una niña de querer escribir, de querer también hacer libros. En la adolescencia hice canciones y las destruí porque creía que no eran muy buenas. Y bueno, seguí mi vida. Tuve las empresas, como te he contado, como tú ya sabes. Y yo siempre sacaba espacios para hacer reflexiones. En esa época cuando Hotmail te permitía tener como una página. Antes de Facebook, estoy hablando de historia muy antigua. Yo escribía en esas páginas siempre cosas. Y claro, tenía el temor y el paradigma, como decía Gladys, de escribir libros. Es para García Márquez, para Orges, para los grandes, ¿no? Para Coel o Dan Brown. No creí que fuera capaz. Pero cuando me dio todo un cambio, cuando empecé con el coaching y empecé a trabajar conmigo y a despertar mis sueños, pues ese sueño fue más grave. El libro de tecnología nunca lo publicó y ahora está como en tres, un libro en equipo, dos otros libros y lanzando su show. ¿Te parece que llega al punto que cuando terminas algo de repente todo piensa fluir, todos esos bloqueos piensan fluir? Claro, acá lo importante es lanzar el primer libro. Es como nos pasa a todos en todas las cosas de la vida. Lo primero es lo más difícil. Después, una vez que uno se da cuenta que no resultaba tan difícil hacerlo, ya la segunda parte uno lo larga. Ya empieza a soltar. En el caso de Luz, tiene la experiencia de los hijos. Los hijos crecen y se van. Entonces, tiene que aprender que los libros pasan lo mismo. Un libro, cuando ya tiene la maduración justa, hay que alargarlo. Ya el libro deja de ser de uno para ser del lector. Y una vez que es del lector, ya está fuera. Cometimos errores, no lo cometimos. Es muy difícil, nadie es perfecto para no cometer errores. Todos los libros, hasta de los premios Nobel, vamos a encontrar algún error. Pero la sustancia no está en el envase, sino en el contenido. El contenido es lo más importante. Yo estoy impresionada con las historias de cada uno de ustedes. Son unas historias de vida increíbles. Además, se trata de inspirar a la gente a encontrar el propósito de tu vida. Y es tan lindo poder apoyar a través de nuestra propia experiencia. No hablando de otras personas, sino hablando de nosotros mismos. Y decir, hey, estamos aquí para ti. Nosotros podemos salir adelante. La verdad que yo me he quedado impresionada. Ha sido una semana de estar leyendo cada una de las historias de nosotros. Yo quiero felicitarlos a todos. Mi equipo es el equipo azul. Soy muy feliz y realmente lo siento como mis hermanos. ¿Tú tenías intenciones cuando entraste este año a escribir un libro? Yo siempre había querido escribir mi libro, pero en realidad no me atrevía. No me atrevía. Y haciéndolo en conjunto ha sido extraordinario. Realmente ha sido como mi fuerza, mi motor, mi apoyo, este super equipo. Y realmente no, no sabía eso. Tampoco me imaginé nunca hacer un show. Bueno, yo no le llamo show, yo le llamo programa. Y lo que he hecho es, he generado este programa. Voy a entrevistar a diferentes coaches. Como lo decía en otra entrevista que tuve, son coaches, supuestamente son mi competencia. Pero yo no los veo como mi competencia. Realmente yo creo que es un apoyo entre todos. Y estoy hablando de sacar el líder que hay en ti, de cómo liderar tu vida, cómo tomar las riendas de tu vida, pensarte todos los desafíos que hemos estado viviendo, utilizarlos como, hey, gracias a que me sucedió esto, yo soy esta mujer o este hombre, y he aprendido todo esto. Y seguir escalando esa escalera del éxito con todos los desafíos de la vida. Entonces, y visto de diferentes coaches. Hace tiempo también yo tenía ese sueño de escribir un libro. Y bueno, se ha estado cristalizando a través del empalme que hemos tenido con los otros compañeros del equipo. Y verdaderamente esto es algo mágico, algo que aparentemente me parecía muy difícil, pero en estos últimos dos, tres meses de trabajo, de encuentros semanales, que han sido realmente unos verdaderos desafíos, porque soy la única persona de Colombia. Hay un amigo de Bolivia, otro amigo que está en Panamá, una colega que está en Nueva York, otros amigos que están en Costa Rica y otros que están en Guatemala. Entonces, fíjate cómo ha sido de lindo encontrarse con gente de distintas culturas, pero con un mismo ideal, el ideal de cristalizar un sueño, ese sueño que cada uno tenemos y ese soñador, pues, activo y que quiere cristalizarlo, en este caso, pues, consolidándolo con la escritura del libro, que está muy avanzado y que nos demos la meta que para el 15 de septiembre ya tiene que estar al aire.